Hola entrenadores, ¿cómo están? Hoy se nos despide la Liga Super para darle entrada a la Liga Ultra Abierta Se sigue conservando por una semana la Copa Hisui Y no hay mejor forma de despedir 1500 Que utilizando a nuestro Nintelskanto Shadow En una recopilación Devorándose a todos esos agua ¿Por qué? Porque le pusimos rayos solar Vean el primer combate a Bumas No, The League nos hace el cambio a la Sumeril No ponemos el rayo de hielo ¡Rayos solares! ¡Toda su carita! ¡Qué chulada! PvP Champagne, PvP Delfino Meñique arriba por lo que más quieran Sale con Latour Lo hemos encerrado con Trevenant No utilizaremos escudo Los dos que nos quedan van dirigidos única y exclusivamente para la Foca Para nuestro querido Dewon Que encima es Shiny Vamos a empezar con la presión A ver si nos cubre las Bomba Germen Intentar dejarlo más que nada a rango de la Taladradora Y tener cuidado con la Energibola de Aboma Se viene un rayo El segundo Él sabe que no íbamos a cubrir Por ahí dejé de hacer básicos Creyendo que ya tenía la Bomba Germen Para evitar algún cambiazo Pero no Me faltaba una Garra Ubría Todos los escudos del oponente En la B En el suelo Pa' fuera Entramos con la Foca Si nos baitea No hay ningún problema Ya debería caer O estar muy cerca De la Taladradora Evitamos el cambiazo Cargamos la Taladradora Hasta el excelente No podemos perder esta partida Por lo que más quieras Foca querida Foca de mi corazón Que ese Nitalz Se puso a la 10 La 20 La 30 La 40 Y la 100 Entra con el Hombre de las Nieves Se viene el Viento Hielo Lamentablemente pues no es oscuro No va Pues no va A recibir tanto daño Sea baiteo O no Yo tengo que cubrir Meteorobola Estamos a un básico De poder llegar al Viento Hielo Si me estoy mal Ya debería contar con la Energibola A Bombas No Sobrevive con un PS de vida Intento un Catch No me sale Pero la Garra Hombría Que lo manda A una mejor vida Siguiente partida La Charjaneta Contra Nitalz Muy buen lead Es simplemente cosa de Farmear Farmear No aventar Meteorobola Intentar salir con un Rayo Solar Será triturar Será chispazo Será tijera X Termina siendo chispazo Entra con Medicham De mientras Nosotros respondemos Con Trevenant En Nitalz todavía Nos faltan como Tres básicos Para cargar el Rayo Solar Puño Hielo Que pega Como si de veras Pero gracias a que el Contraataque No nos hace ni cosquillas Podemos aportar al menos uno No estaba de todo seguro Si caía con la Bomba Germen En fin Ahí con la Bola Sombra Debatible Debatible Pero en fin Si él cubre Yo estaré haciendo exactamente Lo mismo Escudo por Escudo Para ese Puñito Hielo Y me estoy dando cuenta De que me lo puedo Farmear Darme un Festín De aquello Sabro Songo Vuelve con la Charjaneta Ya salimos con la Bola Sombra Al Charja Book Que no lo van a cubrir Es un Jellicent Tiene que utilizar Escudo Si o si Significa Que tendremos Vía libre De poder Conectar El Rayo Solar Solo es cosa De llegar Al mismo Jellicent Que aquí nos avienta El Zorb Si hubiera sido Rayo Burbuja No importaba O sea El Rayo Solar De Naitos Canto Shadow Venga Que se puede Venga Que se logra Ahora Jellicent En este canal Siempre siendo humillado Por los juegos ¿A cuántos hemos bajado? Creo que con Cameroon Lo hemos bajado Con Volcarona Ahora con Naitos Pobre Medusa Siguiente partida Chessnaut Contra Naitos Así como llega la Fuerza Bruta La Vienta Yo tengo que cubrir Y se va a quedar Eso si me deja Como un poquito Ahí descuadrado La Fuerza Bruta Ya debuffiada Pensaba que no nos iba a quitar Tanta vida Y termina siendo Un gran golpe Sin embargo Tenemos la energía Del Rayo Solar El oponente Con dos escudos Arriba Que chulada Que bendición Es un Skarburi Me guardo la Meteorobula Por los puros Loles Ya no hay nada Que pueda hacer Estamos Tres Pokés Contra uno Skarburi No tiene a donde correr Gente Le vamos a bajar El ataque Con el Viento Hielo Skarburi Que ya no lo cubren Se rindió Se salió del combate Se salió de la partida A lo que sigue Naitos Contra la Cafetera Otro buen lead Solo hay que respetar La onda certera Electrocañón Nos hacen el cambio A Galay Yo pensaba Que sería Medicham Tan solo Vean lo que nos está quitando El básico de confusión No es normal Lo que pega la vaina Oh Dios mío Dios mío Me tengo que ver forzado A utilizar escudo Me la pensé un poquito Pero no No, no Tenemos que cubrir Oh Haguda Si regresa Raysteel Intentar conectarle La bola sombra Recuerden que al ser Fantasma Resistimos doble El fijar blanco Si nos puede farmear Si Pero sería un farmeo Demasiado agresivo No, no se la quiso jugar Ahí Una vez cubriendo Nos avienta La onda certera Para ahorrar energía Metemos al Naintals Es un Swamper Obscuro Y no va a ser Cualquier Swamper Shadow Es la variante De agua lodosa Hombre de cultura Nos avaiteado Quiero hacer un catch No, no le apreté Ahí no se Fue un combate Bien random Bien raro Pensaba que se iba a ir Por el hidrocañón Fatal error Haber lanzado Otra agua lodosa Porque el rayo solar Cuanta vida le quitamos A Swamper Por favor Alguien que me lo deje En la sección De los comentarios Lo regresamos Al Game Boy Lo matamos O sea Lo matamos Revivió Lo volvimos a matar No se Pues no tengo Ni la menor idea Otra partida Otro rayo solar Que se viene De momento Hay que intentar Farbear a Trevenan No se deja Hace el cambio A la foca Intentaremos un catch A ver si termino Pescando la taladradora Pero el dugong De mi oponente Se fue por el baiteo Viento hielo No nos hace Nada de nada Ya que la foca Resiste doble Los movimientos hielo Pero si nos baja El ataque A la larga Ese dugong Va a tener Todas las de ganar Porque vean La taladradora Lo que nos está quitando Comparado A lo que nosotros Le vamos a hacer Pareciera que yo Le avete viento hielo Y no Al menos Ahí respecto A la vida Yo tengo un poquito Más Aunque ya vimos Que nos gana Prioridad Otro viento hielo Dios mio Dios mio Si de por si La primera taladradora No le hizo nada La segunda Mucho menos Y la tercera Si es que puedo llegar Tampoco es que baje A la foca Del rival Taladradora Soportamos Metemos a Naitles Vamos a intentar Farmearlo Muy justito Rayando Es un Greninja Greninja Con dos escudos Yo creyendo ingenuamente Que iba a utilizar escudo Por respeto al sujo caso Y no No lo hace No lo hace La pobre rayo solar Ya no lo quiere intentar Se va por bien servido Creo que este es el último combate Sunlash Contra Naitles Somos el algoritmo mismo Encerramos a la Altaria Con la foca Altaria Que anda sobrefarmeando Tal vez Intentando lanzar Una fuerza lunar Bajándonos El ataque En una de esas No Para mala suerte De la Altaria Y buena suerte De nosotros No lo consiguió Si regresa Con Sunlash Pues ya contamos Con un par de taladradoras Si no las cubre Se va Ahí medio se laggeó Se viene la primera taladradora No cubre Y ya debería caer Con la segunda O se viene el escudo O se viene Ya la despedida Del Sunlash Termina siendo Lo primero Yo feliz Yo feliz Entro con Naitles De nuevo Es una Subaril Gente Ya sabemos Lo que va a pasar A Subaril Que se va por la carantoña Me parece Intentando quitar La mayor cantidad de vida Que sea posible A nuestro Naitles Rayo Solar Preparen Apunte Fuego Ay que chulada Que bendición Mejor forma de arrancar Y cerrar un video Conectándole Rayo Solar A una Sumeril No hay No existe Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Y hasta la próxima